¿Sabías que hay un gran santo a quien llaman el Padre Pío de Oriente? En su monasterio habían tantos milagros que fue conocido como la Lourdes de Oriente. Acompáñanos hasta el final de este episodio para descubrir la vida de San Charbel Maclouf, el santo más milagroso. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Milagros de santos, apariciones de la Virgen, de todo. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de un santo espectacular. Un santo que particularmente los dos que estamos el día de hoy haciendo el programa, pues le tenemos muchísima devoción. Y por qué no decirlo, yo por lo menos he recibido bastantes favores de él. Y es un santo quizá no muy conocido, porque es un santo de un lugar muy lejano. Incluso pues de un rito católico que no es el rito habitual en esta zona hispana, latinoamericana, que es el rito romano. Ellos son del rito pues maronita, ¿no? Y vamos a hablar hoy de San Charbel, el santo más milagroso de la iglesia. Impresionante. Y para hablar de ese tema pues tan fenomenal, vamos a hablar con el hermano Juan Andrés que nos acompaña el día de hoy. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Sebastián. Salve María a todos. Es una alegría poder estar aquí en este programa. La verdad que San Charbel y los milagros es algo que llaman muchísimo. Y bueno, los milagros sirven para aumentar nuestra fe, ¿no? Sí. La verdad que ese no es otro nuestro objetivo con estos programas y todo, sino que el hacerles crecer a ustedes en la fe. Nosotros mismos crecemos en la fe cada vez que preparamos uno de estos episodios, de estos programas. Y siempre es una alegría cuando nos toca poder compartir con todos ustedes. Sí, sí, sí. Armando Juan Andrés, usted me estaba comentando antes de, bueno, que un gran admirador de San Charbel, o sea, un gran devoto. Y alguien que hizo grandísimos y maravillosos comentarios, especialmente viendo la foto de San Charbel, que por cierto es una foto milagrosa, que después les contaremos cómo surgió. Es el inspirador de los heraldos de Mons. Juan, el doctor Pino Correa de Oliveira. Él tenía ese don, pues, del discernimiento de los espíritus, que era ver las almas de los otros y comprender, por así decir, la sustancia de todo, de las cosas, especialmente, pues, de las personas de los santos. Y él tenía gran admiración de San Charbel y él tejió comentarios impresionantes sobre él. Él, lo primero que me acuerdo que usted comentaba era, él describía un poco el pueblo árabe y el pueblo libanés especialmente, que era un pueblo muy, muy, muy maravillable por un lado, que por otro lado, no sé si usted quiere quizá profundizar en eso, que era como dividido en tres aspectos. No sé si entramos por ahí. Pues como usted quiera. Que me parece muy interesante como para hacer un contexto. Bueno, la verdad que, primero que todo, muchas veces las personas se preguntan de dónde los heraldos sacan tantos comentarios, ¿no? Y comentarios tan lindos y, por así decir, tan inéditos de las cosas que comentan en sus podcasts. Y la verdad que nosotros tenemos un gran tesoro, que es nuestro fundador. Y bueno, y el maestro de nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Y nuestro fundador, Monseñor Juan Cladidas. La verdad que nosotros, pues, tenemos incontables textos, reuniones, de comentarios de nuestro fundador y de nuestro maestro, de tantas cosas, ¿no? La verdad que, bueno, yo lo primero que hice fue, ¿qué decía? Fue buscar qué decía el doctor Plinio Correa de Oliveira de San Charbel. Por una razón muy simple. El doctor Plinio tenía un don, que es el don de la sabiduría. Que es el don más alto, según santo Tomás de Aquino. Porque es ver todas las cosas con los ojos de Dios. Entonces, ver un poco cuál era, por así decir, la visión adecuada de este santo. Pero muchas veces las personas se desvían y ven apenas... No es que se desvíen, pero, digamos, se quedan apenas en un aspecto. Ven solo en un aspecto. Era lo que él decía del ojo de la cerradura, ¿no? Como que usted llega a una puerta, la puerta tiene una cerradura, y usted ve por ahí, y usted solo ve ese aspecto de lo que sea. Entonces, él tenía justamente, por donde la sabiduría, el don de ver, por los ojos de Dios, por así decir, una visión completa y total de cualquier cosa. Exactamente. Y bueno, él me acuerdo que en sus comentarios, él comenzaba hablando un poquito del Líbano. El Líbano, la verdad que es un país... Yo, infelizmente, no he estado ahí. Me encantaría poder ir algún día. Y es un país muy poético. Un país del cual las Sagradas Escrituras nos hablan. En verdad, nos mencionan el cedro del Líbano, que alias tiene simbolismos preciosos. Precioso, simboliza a la Santísima Virgen María, el cedro del Líbano. Por ejemplo, la resina del cedro del Líbano espanta a las serpientes. Y es un árbol longevo, que vive por muchos años y no se deteriora. Y así la Santísima Virgen, ella con su presencia, aleja a la serpiente, que es el demonio, y su cuerpo jamás sufrió corrupción, sino que siempre se mantuvo joven y fue al cielo. Verdad, las montañas del Líbano también. La Sagrada Escritura nos habla de las montañas del Líbano. Y, bueno, nuestro Señor Jesucristo pasó por ahí. Por la ciudad de Tiro y Sidón. Exactamente. Que pertenecen al Líbano. Tiro y Sidón. La Santísima Virgen también estuvo ahí. Imagínense qué dicha para los libaneses saber que el propio nuestro Señor Jesucristo y nuestra Señora pasaron por su país. Es impresionante. Bueno, otro aspecto también, ahí cerca de donde queda el monasterio de San Marón, está la ciudad de Biblos, que es donde surgieron los libros. Y, bueno, de ahí viene la palabra Biblia también, ¿no? O sea, imagínense. Bueno, es el aspecto un poco de Líbano. El Dr. Primo resaltaba sobre todo ese lado maravilloso de que las Sagradas Escrituras lo mencionan, de los cedros, de las montañas. Y él también decía, bueno, es un pueblo árabe. Y él decía que hay tres tipos de árabes. Súper interesante y muy bien. A mí me pareció, cuando lo leí, tan maravilloso. Porque decía que, bueno, el primer tipo de árabe, podríamos decir que es el árabe contemplativo. Sí. Que vive en lo alto de la montaña. O sea, no es que físicamente esté siempre en lo alto, en la cumbre de una montaña. Sino que está en lo alto de la montaña los pensamientos. Por ejemplo, podemos imaginar a alguien que en la noche mira a las estrellas, mira a los cedros y parece que estos últimos tocan a las estrellas. ¿Me entiende? O sea, está siempre, por así decir, en el lado más metafísico de todo. Viendo todo por su aspecto más alto, meditando. Eso nos recuerda mucho ese primer tipo de árabe. También está el árabe que tiene facilidad para las cosas prácticas. Para los negocios. El árabe realizador. ¿Verdad? Que también es muy interesante. Y también, por último, el tercer tipo de árabe, que es el árabe guerrero. Sí. Que, bueno, la historia nos ha dado tantas muestras de cómo es el lado guerrero de ese pueblo tan impresionante. Qué bonito eso. Ver ese lado, esa vocación del pueblo árabe, especialmente del pueblo libanés. Claro, bajo ese aspecto de la mirada del doctor Plinio, ese análisis tan bonito, ¿no? Y para quien conoce a los árabes, pues mucha gente, hay mucho árabe fuera de la Tierra Santa, por así decirlo. Y uno tiene la oportunidad de conocerlos y son súper católicos, los que son católicos, evidentemente. Gente muy generosa, gente muy dadivosa, gente muy alegre, gente muy contemplativa también. Sí. Gente muy buena para los negocios también. Claro. Es gente con grandes dones. Y bueno, en ese ámbito es que vamos a ubicarnos nosotros ahorita en el Líbano y ahí en ese país fue donde la Providencia quiso escoger a nuestro santo, del que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Para ubicarnos un poco en contexto. Y nace nuestro pequeño Yusef, ¿no? Yusef fue bautizado con ese nombre. José, Yusef en su idioma en árabe. Y él es el último de cinco hijos, por lo que mal no recuerdo. Hijo de un matrimonio muy devoto. Su padre, un hombre trabajador del campo. Su madre, una mujer súper religiosa, que cuenta la historia de que ella había hecho el voto de nunca en su vida comer carne. Imagínense, por un sacrificio. Pero el sacerdote, que le hacía pues a ella su dirección espiritual, la guiaba, le quitó ese voto y se lo cambió porque rezara el rosario todos los días. Le dijo, no, usted no puede comer carne de vez en cuando porque le hace bien a su salud, pero usted reza el rosario todos los días. Y nuestro pequeño Yusef, que después cambiaría el nombre a San Charbel, él desde pequeño pues fue criado en ese ambiente súper, súper religioso y súper temeroso de ofender a Dios, ¿no? Y él veía pues el ejemplo de su padre, que trabajaba muchísimo, su madre, que era muy devota. Y hermano Juan Andrés, por lo que recuerdo, usted me corregirá, el padre de, el papá de San Charbel, él es llamado a ayudar en unos trabajos fuera de su casa. Él tenía una burra, una mula, con la que hacía viajes y eso, y se lo llevan, casi que obligado para hacer unos trabajos. Y él un día está regresando a su casa, suele el trabajo y él fallece, fallece siendo San Charbel, pues muy, muy pequeñito. Y la madre, años después, como es permitido por la ley de Dios, era viuda, y ella se vuelve a casar con un nombre muy bueno, que este hombre, mucho tiempo después, siendo casado, como lo permite también el rito maronita, las iglesias orientales, él termina siendo ordenado sacerdote. Entonces, San Charbel pasa a ser como que hijo de un sacerdote también, un sacerdote maronita. Y evidentemente tiene gran influencia religiosa en su vida, mucha oración, mucha lectura de las sagradas escrituras, mucho estudio de la liturgia maronita, y él desde pequeño queda encantadísimo, encantadísimo con esa especie de comunicación con Dios. Y él ayuda, pues a su papá, en lo que es el ritual de la Santa Misa, le ayuda a colitar, ayuda en la limpieza de la sacristía. Y cuenta que él era súper, súper meditativo, pasaba mucho tiempo de oración, incluso él cuidaba al rebaño, cuidaba a las vacas, y cuando él después, después de alimentarlas, les daba su comida y les iba y les decía a las vacas, bueno, ya las alimenté, ahora no me molesten, déjenme que me voy a poner a rezar. Y las vacas le obedecían. ¿Sabes qué es curioso? Porque ese hecho se da cuando él las sacaba a apacentar, ¿no? Ajá. Entonces, él se dirigía hacia una cueva, que cuentan que fue su primera ermita. Sí, exacto. Y ahí le daba la orden a la vaca y le decía, bueno, ahora es mi turno. Y ahí es donde él se ponía a rezar y ese hecho se repetía innúmeras veces. Y la gente del pueblo quedaba admirada. Tanto así que le cambiaron el nombre a la cueva y le pusieron el nombre El Cádiz. El Cádiz. Que significa el santo. Porque ya desde pequeño la gente del pueblo lo veía como santo. Y en la escuela a él ya lo empezaban a llamar como el santo, ¿no? A él le decían el santo. Porque desde pequeñito él se alejaba, pues, de los niños que eran un poco necios y él siempre estaba muy recogido. Nunca se le veía un mal gesto, una mala actitud, una mala palabra. Entonces, desde pequeñito ya le tenían mucho respeto a él. Sí. ¿Sabe qué? Un dato curioso es que él fue 23 años laico. 23 años monje y 23 años eremita del de... De cierto, ermitaño. Erbitaño. Qué interesante. ¿Y cómo es que él decide hacerse religioso? No sé si usted recuerda que él... Pues, mire, yo no sé si usted quizás recuerde mejor que yo, pero él decide irse sin avisar a nadie en casa. Simplemente siguiendo el llamado que él sentía, ir al monasterio, a un monasterio que quedaba ahí cerca. Y ahí es donde él toma el nombre de Charbel. Charbel es un santo del siglo IV, si no estoy mal, de Odessa. Edessa. De Edessa. Y, bueno, ahí es donde él decide ser religioso. Hay un dato muy bonito que él era un, digamos, un aprendiz de religioso tan bueno, tan serio. Cierta vez una joven lo vio y quiso distraerlo. Entonces le comenzó a tirar algo para que él se distrajera en la oración. Y sí que él, al ver esa mala intención de la joven, el que era súper obediente, tenía una obediencia impresionante, simplemente se levantó y huyó hacia otro monasterio, que es el monasterio de Anaya, se llama, ¿no? Anaya, sí, que fue donde estuvo ahí 23 años. Exactamente. ¿Sabe que ahora que usted lo menciona, antes de él irse al primer monasterio, él tenía una prima que se llamaba Miriam, que, digamos, tenía cierta atracción por nuestro San Charbel, nuestro pequeño santo. Y lo buscaba y, pero yo no diría que con mala intención, pero bueno, era legítimo, él no era religioso, no era nada. Y capaz que Miriam lo veía como un futuro pretendiente. Y San Charbel percibió eso también. Y ahí fue que él tomó también la decisión, por primera vez, de irse de su casa e ir a meterse al convento. Porque él veía que peligraba su vocación religiosa. Y cuando su madre y su padre, que era sacerdote y, bueno, y otros, se dieron cuenta que él estaba en ese convento, fueron a buscarlo. Y a decirle, mira, ¿por qué te fuiste? Tienes que volver a tu casa. Necesitamos de tu trabajo. Tú eres una persona que nos ayuda con los animales. Además, tu prima Miriam está sufriendo mucho por ti. Y él dijo, no me interesa. Yo me voy a dedicar a Dios, así que, por favor, no me molesten más. Y uno ve, cuando hay una vocación verdadera, una vocación religiosa verdadera, no hay nada que lo detenga a uno. Puede que su padre se oponga, su madre se oponga, cualquier cosa. Si la persona verdaderamente tiene vocación auténtica, va a pasar por encima de todas esas dificultades para cumplir su vocación, que es de servir a Dios. Y se va a desapegar de cualquier cosa. Es un bonito ejemplo de San Charbel, para todos los que sienten ese llamado religioso también. Bueno, y entonces él va después al otro convento, y ahí es recibido ya como, ¿qué será? Como un novicio. Y después hace su profesión de votos, ¿no? Claro, sí, sí. Y ahí es que cambia de nombre de Yusef a Charbel, ¿no? Que usted había comentado que era un mártir antiguo del siglo IV de la ciudad de Edesa. Y de ahí comienza, pues, ya una vida completamente observante de la regla. Una regla durísima, ¿no? Una regla muy dura. Pero sabe interesante porque, bueno, para hablar un poco de cómo era su personalidad, cómo era él, sabe que, bueno, cuentan que jamás nadie lo vio a los ojos, ¿no? Seguramente su mamá cuando era pequeño, sí, ¿verdad? Pero quitando eso, él siempre tenía la mirada recogida. Y incluso solo levantaba la mirada cuando rezaba ante el Santísimo. ¡Qué impresionante! Y cuando murió y lo encontraron muerto, tenía los ojos cerrados. ¡Qué impresionante! Algunas personas dicen que tenía un don en su mirada y que por eso él la recogía, que era el don de mostrar la mirada que Dios le daría a cada persona. ¡Qué interesante! ¿Verdad? Entonces, no existen fotos de él, excepto dos fotos. ¿Verdad? Una, bueno, quizás usted sepa un poco más la historia, que él apareció milagrosamente, y que fue la fotografía que el Dr. Priño comentó. Y que tejió todo un análisis de su personalidad. ¿Cómo era él? Sí. Si quiere, contamos cómo fue lo de la foto. Y ahí usted después cuenta lo de la personalidad. Cuando él falleció, tiempo después, en el año 1950, fue un grupo de seminaristas maronitas, y con sus formadores a visitar el lugar donde San Charbel había fallecido. Entonces, hicieron todo el recorrido, fueron a la tumba de él, hicieron oraciones. Y para llevarse un recuerdo, una parte del grupo se quiso sacar una foto delante del convento. Entonces, se formaron, eran cinco, se formaron delante del convento y sacaron la fotografía. Claro, incipientemente, como existía la fotografía de antes. 1950. 1950. Sacaron la foto. Perfecto, un lindo día, espectacular. San Charbel les había dado muchas gracias. Cuando fueron a revelar la fotografía, se dieron cuenta que no aparecían cinco personas, sino que aparecían seis. En el centro de la fotografía, capaz ahí la publicamos, la ponemos aquí en el video, en el centro de la fotografía aparecía un hombre con una barba larga, con una mirada recogida, y con un aspecto así de santidad impresionante. Y cuando vieron, este es San Charbel. Y esa fue la foto que ampliada y, en fin, trabajándola un poquito, fue la que se utilizó después como fotografía oficial para todo el proceso de canonización y eso. Y que es la foto que hasta hoy en día circula. Que fue una foto milagrosa que el propio San Charbel quiso manifestarse a la humanidad. Porque él de por sí, como usted bien decía, nunca se hubiera dejado sacar una fotografía ni nada, por la humildad que él tenía. Aparte, 23 años ermitaño. Imagínese, ahí en una... Era la ermita de San Pedro y San Pablo. Exacto. Bueno, la cuestión es de que el Dr. Primo, analizando esa fotografía, él decía que quitando la sábana santa de Turín y algunas imágenes de Nuestra Señora, era la fotografía que más le había impactado. Qué impresionante. Imagínese. Y comienza a hacer todo un análisis. Un análisis, ¿verdad? Él cuenta que... Él dice que primero es una persona categórica. ¿A qué se refiere con eso? Es una persona que piensa lo que piensa. Es una persona que quiere lo que quiere. O sea, y que hace lo que hace. Eso es una persona categórica. Se nota en él esa, digamos... Coherencia de lo que piensa con lo que hace. Exactamente. Además, una persona enteramente obediente. Solo que ahí está. Muchas personas piensan que, bueno, alguien obediente no tiene personalidad. Nada que ver. Y al contrario. Es una persona enteramente obediente, pero para ser enteramente obediente, tiene que tener una fuerza de voluntad enorme. Nadie quiere hacer lo que los demás quieren. Cada uno quiere hacer lo que a uno le da la gana hacer. Entonces, ahí se nota también esa fuerza de voluntad de él al ser tan obediente. Bueno, como usted bien mencionaba, también una coherencia. Él decía que esa coherencia se notaba mucho en sus rasgos, en sus trazos, ¿verdad? Y, bueno, también comentaba un poco la nariz. Una nariz típicamente árabe, un poco aguileña. El doctor Plinio comentaba, decía, tenía esa realeza y esa majestad del águila. ¿Verdad? Porque realmente los santos, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por una falsa fisionomía de los santos, ¿no? Claro. Y nunca vemos a los santos propiamente con la verdadera fisionomía que tuvieron. Eso es otro tema interesante que podríamos tocar después. Ajá. Como hay una deformación en cuanto a la verdadera fisionomía, la verdadera imagen de los santos. Porque por todo esto nos queda una impresión, una idea de que los santos en su vida nunca sufrieron o que nunca tuvieron que hacer esfuerzo, doblegar sus pasiones, doblegar quizás su forma de ser, ¿no? Por obedecer, por ser santos. Y que ellos llevaron una vida tranquilos y que ya nacieron santos y que ahorita están en el cielo tocando el arpa y que no pasaron por ninguna dificultad. Y todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, el doctor Plinio también al analizar esta fotografía, él decía eso, que él veía montañas de sufrimiento cristalizadas en su interior. Qué impresionante. O sea, porque los santos sufren. Si nuestro Señor Jesucristo sufrió, si la Santísima Virgen sufrió, como, bueno, dicen, donde pasa la aguja pasa el hilo. Exacto. O sea, todos vamos a tener que sufrir en este mundo. La cuestión está en cómo sufrir, ¿no? Como santos. O como un pagano. Exactamente. Lo que más le impactaba de la fisionomía del doctor Plinio era la mirada. Solo que es curioso porque no es que se vea la mirada, no se ven los ojos. Los ojos están recogidos. Pero es el mirar, la forma de ser. Y él decía, son ojos de pensador. Un hombre de meditación que no se preocupa con las banalidades. Pero, entre tanto, tiene en cuenta todo sabiendo que Dios está por detrás de todas las cosas. Interesante. Él decía también, es una persona a la cual de antemano ya desmonta cualquier proposición deshonesta. Claro. Usted se acerca de una persona así y usted no le va a soltar un chistecito inmoral, doble sentido, o a proponerle algo malo. Es una persona que usted ya no lo... Le decía, la única actitud razonable ante un hombre así es el silencio, el respeto y, como consecuencia, pedirle oraciones. Qué interesante. O sea... Rece por mí. Por usted que es santo, rece por mí. Exactamente. Ahora, es muy interesante porque él también tenía una mirada hacia Dios y una mirada a sí mismo, decía el doctor Plinio. Entonces, ¿cómo así? Su mirada, o sea, principalmente estaba puesta en Dios, pero también él estaba con su mirada puesta en sí mismo. Porque nosotros tenemos que conocernos. Nosotros somos un campo de batalla que está luchando por llegar al cielo. Luchando principalmente contra nosotros mismos. Exactamente. Él sabría decir en cada momento si él aumentó o disminuyó en el amor a Dios. Qué interesante. En ese sentido es que él tenía su mirada puesta en sí mismo. Y también es un hombre que muchas personas dirían, bueno, si él es tan así, él seguramente no va a tener bondad, no va a ser manso, no va a ser paciente con los demás. Y es muy por lo contrario. El doctor Plinio decía que todas las virtudes son hermanas y una atrae a la otra. Claro. Y entonces eso es lo que realmente es la santidad. Es ese arco gótico en dos virtudes, digamos, que parecen opuestas. Claro. Entre esa voluntad férrea, pero en un tiempo una misericordia, una paciencia con los demás. Entiende. El doctor Plinio decía, él no solo es el patrono de los que son como él, sino que sobre todo es el patrono de los que tienen los vicios opuestos a sus virtudes. Claro. Entonces él, por ejemplo, tendría mucha compasión de alguien que es disipado, que no consigue meditar nada. Alguien que no tiene fuerza de voluntad. Para obedecer también. Alguien desobediente. Qué interesante. ¿Me entiende? Y es que así son los santos. Y él recalcaba mucho esa bondad y esa venquerencia hacia alguien que él veía necesitado. Usted imagínese una persona con esa santidad, con ese nivel de santidad. Es una persona que no sería capaz de negarle un favor por difícil que fuese a cualquier persona. Exacto. Porque en la vida comunitaria a veces es duro, ¿no? Que usted va y le pide a alguien que le reemplacen alguna función. Y claro, a veces no es porque el otro no quiera, sino porque tiene mil cosas para hacer. Pero segurísimo que San Charbel se las ingeniaría. Para hacer todo. Para hacer de todo. Y ahí es porque hay tantos milagros de él, ¿me entiendes? Claro, claro. Bueno, yo había leído que habían 26 mil milagros de él. Solo que seguí investigando un poco más y en otra página ya decía que eran 33 mil y que no paraban de crecer. Claro. Porque justo ahorita estaba viendo también yo, hay una página oficial de los devotos de San Charbel. Decía que este año ya van 43 milagros comprobados, de curaciones y en fin. Bueno, yo escuché que incluso le llamaban el padre Pío de Oriente o la Lourdes de Oriente le llamaban al santuario, al convento. De Araya. De tantos milagros que hay, o sea, ese deseo de hacer bien a los demás y todo. Así que, bueno, yo no sé, hermano, si usted quiere que ya pasemos propiamente a hechos de su vida y a milagros, una vez que ya analizamos pues su personalidad y todo, o lo quiere dejar para la segunda parte, no sé, usted me dirá. Yo creo que por el tiempo podemos hacer la pausa ahorita y ya cuando volvamos pues comenzamos a contar ya milagros en su vida y hechos fenomenales de su vida, ya religiosa, de ermitaño y después algunos milagros para que la gente pues conozca el nivel y la maravilla de milagros que San Charbel consigue de parte, o sea, él consigue de parte de Dios y para que usted también le pida porque hay mucha gente que está necesitando milagros de todo tipo y bueno, en la segunda parte pues podemos conocerlo. Especialmente lo que ocurrió con su cuerpo cuando él falleció, que ya se vio en otro programa pero recordarlo quizá el aceite milagroso que emana de su cuerpo. Bueno, solo una cosa también, cuando él murió el sacerdote el superior a la hora de escribir en el diario del monasterio puso ay, no me acuerdo exactamente pero 24 de diciembre que falleció. Pero dice que va a ser más del muerto que en vida. Sí. Como sabía la cantidad de milagros que iba a ser. Algo... me acuerdo, el puso. 24 de diciembre falleció el padre Charbel de un problema, creo que fue un ACV que tuvo un... Fue enterrado en el convento de Anaya. Lo que ocurra después ya yo no soy responsable. En el fondo diciendo que va a pasar tanta cosa acá. No, lo que ocurre después no soy responsable y comprobará su vida, el tipo de persona que es. Es muy interesante. Así que bueno, ya vamos a la pausa y en la segunda parte comentamos un poco más de la vida y milagros de San Charbel. Ya regresamos. Salud María. Hermano Sebastián, mire, ¿cómo se hace para poder poner los emojis del canal? Que sale el padre Gonzalo, Jesús, San Joselito... La verdad no sabe cómo. No, 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 no. Mire, es que usted tiene que hacerse miembro del canal. Miembro del canal y cómo así, ¿cómo se hace eso? Mire, es muy sencillo. Primero que todo que es ser miembro del canal. Es una persona que cada mes apoya con un poquitito para que este canal pueda seguir creciendo y llegando a muchísimos más lugares. Es muy sencillo y le voy a mostrar. Presta atención. Lo primero que tiene que hacer es presionar este botón que dice unirse y ahí usted selecciona el tipo de categoría que quiere. Puede ser madrina o padrino, puede ser benefactor, puede ser gran benefactor, puede ser patrocinador y usted simplemente presiona el botón unirse y coloca sus datos para que podamos cada mes recibir su apoyo económico y seguir evangelizando. Y de esa forma usted ya podrá colocar los emojis, los stickers, tendrá acceso a contenido exclusivo para miembros y muchísimos más beneficios. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los cerrados del Evangelio y hoy estamos hablando, conociendo, presentándoles a muchos de ustedes a San Charbel Macluf, este santo libanés que, como contaba el hermano Juan Andrés en la primera parte, fue conocido como el Padre Pío de Oriente y el convento donde él vivía, el convento de Anaya, de San Marón en Anaya, fue conocido como la Lourdes de Oriente por la cantidad de milagros que el santo pues ya hacía en vida y sobre todo después de su fallecimiento. Comentábamos incluso en otro programa anterior que él tuvo su cuerpo incorrupto durante muchísimo tiempo, creo que fueron 67 años que él estuvo incorrupto. Él murió en el año 1898 el 24 de diciembre y él fue enterrado en el convento como comentábamos y ya el propio día de su fallecimiento cuando lo enterraron con el ritual tan bonito que lo ponen en el hueco que hacen y cada uno de los hermanos de los monjes y sacerdotes maronitas van poniendo como que un poquito de tierra cada uno para tapar al difunto pero cuentan ya que el propio día de su entierro en la noche se veía una luz que salía del santísimo sacramento de la capilla y que se comunicaba con la tumba donde estaba San Charbel imagínese ese espectáculo y que esa luz después salía de la tumba y como que iluminaba un poco el cielo y mucha gente a distancia podía ver una luz que salía del convento 45 días estuvo esa luz incluso en la época no había energía eléctrica entonces todo el mundo lo veía hasta musulmanes y llegaban y se convertían incluso hubo un caso de que unos musulmanes estaban buscando a un delincuente que se había escapado y ellos veían una luz y pensaban que era una señal de que ahí estaba entonces fueron a buscarlos tocaron la puerta del convento y preguntaron si había si ellos estaban escondiendo a una persona que ellos estaban buscando que era un delincuente y ellos decían no, aquí no nosotros no, es que aquí se ve una luz en la madrugada no, nosotros las lámparas se apagan a las nueve de la noche y aquí quedas tú en tinieblas si ustedes quieren quédense y compruébenlo entonces se quedaron y vieron que cuando se apagaron las lámparas la luz salía de la tumba de San Charbel impresionante y fue tan era tan milagroso y era tan impresionante que los propios hermanos monjes varonitas exhumaron el cuerpo lo sacaron y lo encontraron completamente incorrupto impresionante sabe que bueno ya el propio día que él murió hizo un primer milagro curando a un paralítico ¿no? ajá pero la persona para poder dar tiene que tener ella que es el alma de todo apostolado ¿no? o sea nadie puede dar lo que uno tiene tiene una vida interior impresionante ¿no? y ese derrame que le llevó a la muerte lo tuvo durante la celebración de la Santa Misa mientras elevaba mientras estaba en la elevación y después de recitar una oración preciosa que tiene el rito maronita infelizmente no la tengo aquí anotada y no me la sé de memoria pero realmente una oración preciosa donde él ofrece la sangre ofrece todo es muy 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 bonita y lo encontraron fue muy bonito que haya sido durante la celebración porque él se distinguía justamente por su amor a la misa su amor a la Eucaristía su amor y su devoción a la Santísima Virgen que es de donde viene todo eso para él poder hacer tantos milagros claro bueno él él muere como el hermano Sebastián decía un 24 de diciembre y ahí viene todo el ritual los monjes pues ven ven su cuerpo y encuentran los cilicios que él utilizaba encuentran digamos varias señales en su cuerpo de su santidad por ejemplo él llevaba una cadena apretándole los riñones símbolo de digamos de la castidad de la castidad de todo algo muy 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 bonito y luego antes de lo pusieron en la ermita de San Pedro y San Pablo antes de llevarlo al convento de Anaya y entonces había llegado un paralítico junto con su mamá que iban para pedirle que lo curara solo que llegan y estaba muerto y la mamá bueno vámonos ya animó y ahí el paralítico dice no yo quiero estar aquí por lo menos quedémonos en la misa sí pide que lo acerquen y toca el cuerpo y ahí él siente una energía continúa todo el ceremonial va a los pocos y de repente decide levantarse y estaba curado imagínese ya fue de muerte pero en vida como decíamos todo eso venía de su devoción eucarística de su devoción a nuestra señora de su obediencia lleno de milagros de su obediencia bueno está el famoso hecho de la lámpara ¿no? sí de la lámpara de aceite que también tiene tiene un motivo digamos más profundo ¿por qué? porque él era él vivía en la comunidad ¿no? y él sentía que Dios le llamaba a dar un paso más en la santidad y ese paso más él veía que era ser un ermitaño un ermitaño era alejarse de la vida comunitaria e irse a vivir prácticamente en una cueva haciendo sacrificios comiendo poquísimo una vez por día creo que comían ellos creo que las almohadas eran piedras era un tronco envuelto en un hábito viejo sí una cosa así hay unos que dormían con piedras y otros dormían con eso con troncos y colchón ni que nada el colchón era piel de cabra en el suelo en el piso y una vida súper sacrificada súper sacrificada entonces él le había solicitado ya el traslado por así decir o la autorización para ser sermitaño solo que el superior no lo dejaba porque era una vida muy dura y no sabía si iba a aguantar y además lo necesitaba en el convento para unos trabajos que hacía muy bien San Charbel todo lo que San Charbel hacía lo hacía perfectamente bien entonces un día San Charbel le habían pedido que revisara unos textos y él eso estaba revisando solo que el superior había dado la orden de que después de la cena los hermanos los monjes tenían un tiempito más para terminar sus oraciones y ya tenían que recogerse tenían que apagar sus lámparas y recogerse pero él tenía ese trabajo para hacer y como él estaba distraído en ese trabajo él no escuchó la orden del superior de que tenían que apagar sus lámparas e irse a dormir y San Charbel bueno se le acabó su aceite fue y le pidió al proveedor de la casa que le diera más aceite y el proveedor dijo no no puedo darle más aceite venga mañana y San Charbel él había recibido la obediencia de terminar de estudiar esos textos entonces fue a la cocina y le pidió a uno de los servidores que tenían ahí que si por favor le daba un poco más de aceite y el servidor por como por burlarse de él en vez de ponerle aceite le puso agua en la lámpara agua y San Charbel bueno fue a su cuarto a su celda con la lámpara llena de agua la prendió y encendió milagrosamente y el superior cuando salió a dar ronda de que todos estuviesen durmiendo vio que San Charbel estaba con la luz encendida con la lámpara encendida y ahí lo interrumpió dentro de su celda San Charbel cuando veía superior se arrodilló inmediatamente con la mirada baja y los brazos cruzados demostrando su misión y el superior empezó a regañarlo que era un desobediente porque había hecho eso que él ya había dado la orden de que apagaran las lámparas y San Charbel pidió disculpas apagó y el superior salió y ahí se encontró con el servidor que le había puesto el agua en la lámpara a San Charbel y ahí le contó lo que había pasado mire fíjese que yo por hacerle una broma al padre Charbel le puse agua en vez de aceite y la lámpara estaba funcionando y ahí el superior dijo no puede ser trágame ya la lámpara el servidor fue a la celda de San Charbel sacó la lámpara se la llevó al superior el superior olió y se dio cuenta que era agua y que él estaba utilizando la lámpara de aceite y estaba funcionando con agua ahí que hizo el superior volvió a la celda de él se arrodilló delante de San Charbel le pidió disculpas y solo le dijo solo le pido que rece por mí y a raíz de eso el superior claro vio que era un hombre de una santidad y un llamado muy especial ahí fue que solicitó al patriarca que lo autorizaran contando el milagro que lo autorizaran a que él se fuese de ermitaño y a raíz de ese milagro fue que lo autorizaran a ser ermitaño a San Charbel que bárbaro super interesante super lindo en serio y demuestra esa obediencia esa humildad bueno cuentan también que cierta bueno como dijimos muchas personas lo tenían ya como santo entonces mandaban a pedir la autorización al superior para que él fuera a rezar por enfermos o que vinieran enfermos a verlo para que los curara cierta vez había un hombre que los papás lo mandaron ellos dicen que estaba loco pero en realidad es más probable que él tuviese una posesión diabólica tenía una fuerza de loco literalmente tenían que llevarla a varias personas al joven este y por favor que San Charbel lo curara era uno que incluso salía con la pistola y le apuntó en el pecho a alguien era loco loco bueno las dos las dos cosas y la cuestión es de que los hombres querían meterlo en la iglesia y no podían no conseguían y simplemente sale San Charbel tranquilo sereno y le dice acompáñame a la iglesia y ahí el hombre obedece en el momento entra con él a la iglesia le dice íncate y cuentan que se arrodilla como un angelito con los brazos así abiertos y todo en forma de cruz y ahí San Charbel le pone el evangeliario en la cabeza lee unos versículos hace una oración e impone las manos le da una bendición y el hombre queda completamente curado como que sin nada la gente no podía creer los propios hombres que lo habían traído a la fuerza así que eran varios lo ven salir tranquilo como que sin nada en su sano juicio fue un milagro que que cundió por varias por toda la región otro don que él tenía era de saber el destino de las almas había un caso de una persona que era muy contra la religión que sus familiares habían llegado al convento de Anaya a pedirle a San Charbel que rezara por él y San Charbel pedía por él rezaba por él hacía penitencia por él pero este hombre era un tipo completamente ateo anticlerical y bueno no aceptaba pues la misericordia de Dios y un día dicen que San Charbel estaba trabajando en el campo con los otros monjes y a las almas comienza a llorar a llorar a llorar a llorar y ahí le fueron a preguntar ¿qué pasó padre Charbel? no fulano de tal murió y se condenó y él a distancia a cientos de kilómetros había percibido que este hombre había fallecido y que se había condenado en el infierno y uno ve el corazón que él tenía porque qué más doloroso es saber que alguien pues claro y otra enseñanza para nosotros o sea la salvación es personal usted puede tener a no sé a los santos a la santísima virgen a todo el mundo rezando pero si usted no tiene una actitud no toma una actitud de cambiar de vida de por lo menos aceptar esa misericordia de Dios que es ir a confesarse y bueno y cambiar de vida no se va a salvar qué bárbaro y va a tener a la santísima virgen a todos los santos llorando exactamente qué impresionante algún milagro más así pues mire como comentábamos hay cientos de milagros 32 mil exactamente o sea como que 32 mil milagros pero quizás bueno los que más llaman la atención digamos los más impresionantes los más impactantes yo sé para aquí un par que incluso los seleccionaron para para su canonización el más famoso de todos es de la de la hermana María Abel Camari es una religiosa que de repente tuvo un problema gástrico horrible yo no entendí muy bien el nombre del problema pero no le funcionaba nada no podía comer todo lo devolvía aparte una osteoporosis no sé si se le cayeron los dientes no podía mover la mano pero mire horrible le hicieron dos operaciones recibió no sé cuántas veces la extrema unción y nada tuvo una una empeoró a las tantas o sea imagínense ya como estaba todavía empeoró y entonces ella pide para ir a ver para ir a la tumba donde estaba San Charbel a rezarle ella va la lleva obviamente ella no podía valerse por sí sola y se pone a rezar con tanta fe con tanta devoción y había una plaquita de de porcelana que tenía que decía San Charbel y ella ve que la plaquita tenía como que un sudor como que salía como que el aceite ajá que interesante y ella dice un regalo de San Charbel para mí con su velo coge de ese aceite y se lo aplica en donde más le dolía en en la parte pues toda del de abdominal abdominal y en su mano dice que ella siente como un choque eléctrico así se levanta y empieza a caminar delante de todo el mundo y a dar gritos de alegría cuentan que los monjes salieron corriendo a tocar las campanas una alegría general gritos de júbilo de ver un milagro tan impactante frente a tantas personas pero creo que había la costumbre también de que cada vez que ocurrió un milagro tocaban la campana del convento que era tan común que hubiesen milagros que ya existía esa tradición y ese fue el milagro entonces que ayudó para la si incluso están todos los testimonios de los de los de los doctores de los médicos que estuvieron con ella las cirugías que les hicieron o sea como realmente era un verdadero milagro ¿no? si otro milagro que también sirvió para su canonización es de Iskander Obey del del ojo usted escuchó hablar de ese ¿no? era un herrero que estaba trabajando y un yo no sé como una una chispa una chispa un pedazo de metal pum le atraviesa el ojo él va al doctor primero le mandan siete días de reposo nada después catorce días nada y le dice mire le vamos a tener que extraer el ojo porque hay un riesgo de que se infecte y termine dañando el otro ojo bueno que todavía le queda impresionante él dice no 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 deme tiempo yo tengo que pensar eso como así y él va y él era muy devoto de San Charbel y va a rezar va a rezar va pidiendo hasta que tiene un sueño donde San Charbel le dice que vaya a rezar al monasterio ¿no? él va reza aquí ya me pierdo un poquito no estoy seguro si en el si vuelve a tener otro sueño si es verdad ya ahorita me acordé donde vuelve a tener otro sueño donde está en otro monasterio maronita que quedaba cerca y un monje le traspasa el ojo con una con una vara de hierro y le arranca el ojo y él queda así con el ojo en sueño obviamente se despierta todo angustiado después vuelve a tener otro sueño donde ya ahí ya propiamente ve a San Charbel y San Charbel le dice que le va a poner aplicar algo en el ojo pero que se le va a inflamar un montón se le va a inflamar y le va a doler pero que lo va a curar él acepta todo es un sueño y se despierta y lo primero que hace es le pregunta a su mujer si tenía el ojo inflamado y dice si está súper inflamado y ahí comienza a bajar la inflamación a los pocos pide que le traigan una foto de San Charbel se tapa el ojo bueno y ve estoy viendo estoy viendo dice que los gritos los vecinos vinieron en la noche festejaron se alegraron y los médicos tampoco podían comprobar cómo se había regenerado el ojo del hombre claro es que justamente el milagro es cuando ya no hay una explicación médica científica humana a un suceso ¿no? especialmente una curación yo he escuchado otro yo no sé si usted lo conoce también que era de una herida sí el de Miriam Asad Awad ese es impresionante señor es un milagrazo porque él dejó señales digamos visibles de que él estuvo ahí entonces ¿cómo fue? era una señora que tuvo perdón Noad Alshami se llamaba ella tuvo una hemiplegia eso yo no sé exactamente qué es pero unas arterias que conectan con el cerebro acá se le dañaron eso ¿qué pasa? le daba dolores en los brazos en las piernas en la cabeza y no podía valerse por sí misma no podía caminar del dolor no podía bueno entonces ella era mamá de 12 hijos wow un hijo va al monasterio consigue aceite y tierra de la tumba de San Charbel lo trae a la casa la hija le aplica o sea imagínense y a ella le habían sugerido hacerle una cirugía de poner unas unas arterias de plástico suplantando las que no le servían bueno la cuestión es de que ella le reza a San Charbel le aplican eso y de repente va a dormir y nuevamente en sueños se le aparecen dos monjes maronitas uno San Charbel y el otro San Marón que impresionante San Marón le pone atrás una almohada y la levanta y la detiene y San Charbel le dice bueno ahora te voy a operar o sea San Charbel la operó en el sueño que impresionante y entonces ella dice que solo veía que le tocaba que le hacía cosas y no sé cuánto y todo y le dolía y todo y ella lo veía y por atrás San Marón deteniéndola con una almohada imagínense bueno cuando ella se despierta se da cuenta de que podía mover su mano podía mover su pie se levanta va hasta el cuarto del marido y le dice mujer que estás haciendo te vas a caer y vas a empeorar y le dice que está curada y tenía dos tajos aquí dos cicatrices dos cicatrices pero aquí en el cuello ajá de la operación que San Charbel le había hecho de 12 centímetros cada una no 12 12 milímetros no me acuerdo no centímetros debe ser sí 12 centímetros como así los tajos sí porque hay fotografía hay videos de la señora la señora está en el 93 fue el 93 en enero del 93 y creo que la herida se le abre cada cierto tiempo no entonces San Charbel le dijo cada 22 de mes tienes que venir y y rezar y asistir misa aquí qué impresionante y entonces cada 22 va es su terapia pues Dios exactamente qué increíble sí impresionante y sabe que eso es muy bonito porque muchos de los milagros se dan después de haberse confesado después de haber asistido misa impresionante eso es lindísimo porque es un milagro también espiritual claro que es lo más importante en el fondo el milagro corporal es como un complemento al milagro más importante que es la sanación de las almas el corazón de las almas bueno hay otro milagro también que es súper interesante muy parecido al al de la fotografía que ocurrió con una señora italiana que ella vivía en Australia es también un milagro reciente ella fue digamos diagnosticada de un cáncer espantoso y ella viajó hasta el Líbano para ir a visitar el convento de Anaya donde está la tumba de San Charbel y ella llegó iba con su hijo y bueno tenía pues algún amigo en el Líbano y esto y cuando llegó al lugar estaba todo cerrado y ella toda decepcionada típico que nos pasa a nosotros vamos a algún lugar y está cerrado sí exactamente a la cafetería no mentira y entonces ella llegó ahí y bueno pues vámonos de vuelta entonces estaba regresando para el carro medio decepcionada después de haber llegado a la puerta cerrada del convento y ella dice que a las tantas beques se estaba acercando un sacerdote vestido de negro con típico monje maronita monje maronita y ahí se acerca donde el padre y le pregunta mire padre quería consultarle algo a qué hora a qué hora abren aquí o cuáles son los horarios y ahí el padre simplemente le preguntó usted qué necesita y ella dijo no es que yo estaba buscando algún sacerdote para que me diese una bendición y quería regresarle a San Charbel porque tengo un problema así le contó todo del cáncer dice que el sacerdote lo único que hizo fue bueno yo le voy a dar una bendición y en ese momento ella le pidió a su hijo que le sacara una fotografía mientras el sacerdote le estaba bendiciendo y el hijo pues le hizo caso sacó la fotografía y se ve vamos a ponerla también se ve a un sacerdote vestido monje maronita dándole la bendición y ella pues recibiéndola con mucha devoción el padre sigue su camino la señora se sube al carro con su hijo se van y cuando cuando su amigo libanés ve la fotografía que había sacado dijo pero si este es este es el padre Charbel este es San Charbel ¿dónde tú lo encontraste? no y a ella le contó todo y bueno pero San Charbel es el propio San Charbel y la foto es de espaldas así cuando ella regresa a Australia ella va a su chequeo normal habitual que tenía para ver cómo iba su cáncer y oh sorpresa estaba completamente curada del cáncer había desaparecido completamente el cáncer y los médicos no entendían qué había pasado porque era un cáncer terminal espantoso ella había ido pues al Líbano casi que a despedirse a pedir pues a San Charbel que la confortara en su enfermedad qué bárbaro así que bueno qué impresionante bueno este podcast no terminaría si contásemos los 32 mil milagros exactamente pero es increíble porque es un santo que es relativamente actual digamos sí el siglo XIX pero los milagros que han ocurrido usted como le decía este año ya van 42 o 43 reconocidos y documentados con médicos que certifican que son milagros hay uno también de un niño impresionante que un niño con 52 días de nacido con una diabetes tipo no sé dos no sé de las más graves el niño evidentemente no lo dejaban salir del hospital porque estaba en esa situación y la mamá desesperada fue y le pidió a San Charbel que por favor lo curara lo curara y el niño de un momento para otro se despertó y está la grabación la grabación el niño se despertó así y empieza a mirar y le empiezan a hacer chequeos había desaparecido su enfermedad y después hay una foto del niño ya él frente a una imagen de San Charbel tocándolo como que agradeciéndole a él por el milagro que impresionante sabe que ahora me hizo recordar de otro también de un bebé era una bebé que incluso ella da su testimonio ya grande que cuenta que cuando nació no le servían los pulmones creo que pasó nueve minutos sin respirar una cosa así tocaba hacerle una cirugía imagínense un bebé recién nacido los médicos le dijeron mire o sea para que pues se prepare señora etcétera pues vamos a intentarlo ¿verdad? pero solo hay uno por ciento de posibilidad de vida que fuerte imagínense que le digan eso a la mamá ella fue rezó a San Charbel le puso el caso en las manos le dijo usted tiene que curar a mi hija se va a dormir la señora se le aparece en sueño San Charbel le dice trae una sábana y trae a tu hija que la voy a operar realmente San Charbel podría ser el patrón de los médicos de los cirujanos de los cirujanos de tantas operaciones ¿no? sí viene opera a la hija en el sueño y cuando se despierta antes de la operación les dice a los médicos vuelvan a hacer los exámenes por favor ellos durante la insistencia de la mamá vuelven a hacer los exámenes y oh sorpresa estaba completamente sana la niña qué impresionante y no fue necesaria la cirugía y hoy en día pues es una persona normal enteramente saludable que pues que da su testimonio de cómo San Charbel la operó así que bueno miren que de verdad que qué bonito poder hablar pues de todos estos santos de la santa iglesia que están ahí a nuestra a nuestra espera de que nosotros les pidamos y bueno la intención de este de este podcast pues era también compartir una devoción más que tenemos pues los heraldos algunos heraldos y hablando de eso de compartir hermano Sebastián sabe que me hace recordar muchísimo a doña Lucilia sí porque la cantidad de milagros al estilo de San Charbel que ha hecho y que no es por nada pero me parece que tiene una relación enorme San Charbel con doña Lucilia bueno para los que son nuevos en este canal tenemos varios podcasts sobre ella también y cómo uno para de hacer milagros así como San Charbel que es más deben estar pues ahí sonriéndose ahorita ajá en el cielo los dos verdad y no sé por qué me recuerda enormemente a él tanto su forma de ser como su forma de actuar como su forma de hacer los milagros su discreción a la hora de actuar de hacer el bien ¿no? sí así que bueno yo creo que es un buen es un buen momento también para para contarles que estaremos haciendo muy pronto un programa muy especial contando un súper milagro un súper milagro que que se ha conseguido por el término de doña Lucilia también así que estén súper pendientes porque bueno esta era como una especie de degustación de de los grandes milagros que los santos pueden conseguir especialmente esos santos pues que que son tan cercanos a nosotros como es doña Lucilia que aunque no está canonizada porque pues la iglesia todavía no se ha pronunciado y no la ha declarado santa pero son innúmeros los testimonios los milagros que nos llegan día a día y bueno y que justamente para que sea santa tienen que haber milagros y hay que pedir milagros y para que haya milagros hay que pedirlos y tiene que haber devoción popular también así que pidámosle a San Charbel que es el día de hoy que que lo estamos conociendo y a doña Lucilia también para que ella nos conceda pues los milagros que estamos necesitando como hoy no está ni el padre Íñigo ni el padre Víctor ni el padre Fernando vamos a terminar si le parece hermano Juan Andrés con una pequeña oración que es una oración a San Charbel pidiendo un milagro urgente me parece super bien y con eso concluimos con eso concluimos el programa del día de hoy así que antes de que nos vayamos y que hagamos la oración recuerde que es muy importante que usted sea un apóstol que sea un evangelizador que usted comparta estos videos que usted se suscriba que usted parece algo sencillo de su like también exacto es algo tan simple exacto pero que ayuda mucho a que a que estos videos lleguen a muchísimas más personas que pueden estar necesitando justamente pues algún milagro especial también entonces vamos a rezar esta oración y con esto pues nos despedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén oración a San Charbel por un milagro urgente señor por siempre infinitamente santo y glorificado en tus santos has inspirado a San Charbel el santo monje para llevar la vida perfecta de un ermitaño te agradecemos que le hayas dado la bendición y la fuerza para separarse del mundo para que el heroísmo de las virtudes monásticas de la pobreza obediencia y castidad pudiese triunfar en su ermita te suplicamos que nos concedas la gracia de amarte y servirte siguiendo su ejemplo Dios Todopoderoso que ha manifestado el poder de la intercesión de San Charbel a través de sus incontables milagros y favores concédenos la gracia que te pedimos en este momento vamos a pedir esa gracia ese milagro que estamos necesitando a través de la intercesión de tu siervo San Charbel te lo rogamos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo venida tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre salve María salve María salve María ¡Gracias!